Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Silvia Salas, la runner de Cinergía, y hoy estamos en Madrid para asistir a la quinta edición de los Premios Feroz, los premios que otorgan periodistas y críticos a las mejores películas españolas de 2017 y que además patrocina Gas Natural Fenosa. Definitivamente, el 2017 ha sido un año de cine, con películas como Astín 1993 de Carla Simón, el autor de Manuel Martín Cuenca o la librería de Isabel Cochet. Este año el presentador de la gala es el actor y cómico Julián López, a quien tenemos un especial cariño porque participó en la segunda edición de Cinergía. Vamos a ver cómo lo está viviendo. La sorpresa es que la había presentado yo al final, que esta mañana estaba diciendo, ¿voy o no? Y dije que no, que no le iba a presentar, y ahora he venido. Entonces han dicho, joder, qué sorpresa. ¿Quieres conocer a los protagonistas de esta noche? Vamos a dar un paseo por esta alfombra roja a ver a quién encontramos. Es muy bonito estar aquí, aparte son los premios de la crítica, que para nosotros ha sido un apoyo brutal para toda la promoción de la película. Yo creo que sin ellos la película no hubiera llegado a tanta gente. Los premios feroz son los premios de la crítica. Que la crítica haya reconocido nuestra película con seis candidaturas es increíble. Pienso que cuando estaba con las niñas pequeñas de verano 93, presentando la peli en el Festival de Málaga, la niña se dedicó a contar las mariposas que había detrás, o sea que los tengo muy presentes. Ya sabéis que Gas Natural Fenosa apoya al cine haciendo cine, y algunos de los protagonistas de Tinergia se han dejado ver esta noche por aquí. ¡Acompáñame! Y es increíble que Gas Natural Fenosa apueste por el cine español de esta manera, y que cada vez se involucre más y haga proyectos como este. Y además con directores brutales, con compañeros maravillosos, o sea, creo que es una iniciativa fantástica. Yo estoy muy concienciada con el planeta, con que hay que reducir el consumo de energía, porque no hay plan B, o sea, no hay planeta B. Por segundo año consecutivo las series también serán galardonadas esta noche en los premios feroz. ¿Cuáles van a ser las triunfadoras? Bueno, yo ya tengo mi propia quiniela, aunque he de decir que cada año está más y más difícil. El cine es maravilloso y necesario, pero las series también, y hoy en día se están haciendo cosas muy chulas en series. La cuestión es que se hable, que se difunda, que se sepa que hacemos películas, series, y que la gente las disfrute, las vea. Genial, porque yo creo que el cine y la televisión cada vez conviven en mejor armonía, entonces creo que es genial que haya una gala como esta que se incluya todo. Bueno, pues a mí ya me toca despedirme porque está la gala a puntísimo de empezar. Recuerda que si no te quieres perder ningún detalle de Proyecto Tiempo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Cine Gas Natural Fenosa, Facebook, Twitter e Instagram. Un saludo y un beso y millones de abrazos a todos los seguidores y fans de Cinergía. Te hace unos cortos maravillosos, un cine maravilloso y una buena energía que dan y animaros a ahorrar energía. Muchos besos, id al cine. Besos para todos. Un besazo y nos vemos en el cine.